...de la nevera para que así no comas, puta gorda, pues antes de eso te hacía gracia. Pero ahora que ves el mundo desde otra perspectiva... ¿Eh? Pues a los niños de ahora, al parecer. Y a la gente de la que se avecina. Entonces, eh... Lo que antes a lo mejor hacía, eso te podía hacer gracia, ahora no, porque tú dices... Es que no tiene sentido. ¿Sabes lo que te digo? No. O sea, y te lo voy a decir muy en serio. Eh, la tontería esa de que una persona gorda cuando se cae no se puede levantar... A menos que peses 300 kilos... Eh... A menos que peses 300 kilos, es complicad... Literalmente, es complicadísimo que no puedas levantarte. O sea, vamos a ver. A ver si te puede costar más, porque tienes que ganar mucho peso, pero se puede levantar. O sea, no te quedas como una cucaracha boca abajo, o sea... Claro, no te quedas como... Claro, no te quedas como... Vamos a ver, y que yo he visto las imágenes de esas chavalas, y esas chavalas pesaban tranquilamente 100 kilos, pero que no pesaban, vamos, 300 como para quedarse como una cucaracha y no poder levantarse. A ver... A ver... También tengo que decirte... A ver... Pero a ver... Le querían hacer más real este... Pues hicieron el traje de silicona, y es... Y a ver, la silicona... Que no quieran tener... Ya, vale. A una chica que está embarazada, y que tampoco hace mucho... Que no tiene mucha gorda como tal. O sea... No, es que lo que deberían haber hecho ha sido contratar a una actriz gorda, porque para empezar, ponerle una panza prostética a una mujer que está embarazada, como que... Que tampoco... Ni le va a darle bien a ella, ni le viene bien al bebé... Y la serie tampoco... Se va a ver muy bien, no sé. Ya está. O sea... Pero no pensaban en eso, así que... Pero lo que te comento... Solo pensaban en reírnos de... O sea... Llega... Llega un punto donde... Era... El humor de tu serie... Vale... Se basa en... Burlarse de todos... De todos... De todos... Vale... Y hay negros que se burlen de los blanquitos... Y hay blanquitos que se burlen de los negros... Y hay gordos que se burlen de los flacos... Que se burlen de los gordos... Oye... Pues... Ya vagamos... Pues... Pues totalmente de acuerdo y totalmente tal... Pero si... El... El discurso que das es... Que... El humor que se llevan... En la que se avecina es... Nos metemos con la gente gorda... Nos metemos con la gente negra... Nos metemos con la gente tal... Y ahí empieza a oler mal ahí el asunto... A ver... Podéis hacer chistes de humor negro... Porque todo el mundo lo hace... Pero ya está listo por todo... ¿Sabes? O sea... ¿Qué has dicho el... Lobo? Que... 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 Ya está... Hay gente que se hace por negro... Y... Tanto... De los blancos... Como de los negros... De todos lados... Vale... Pero... Pero yo digo... Que ocurra... Que yo que sé... Pues hay series de humor... Ricky Morty precisamente... Donde... Se nota la sátira... Pero la sátira va en ambos sentidos... No ocurre que Amador vea a un negro... Y le dice... Jaja... Puto negro gay... Jajaja... De hecho... Y luego... Me parece gracia porque justamente... El ejemplo que has puesto es de alguien que cuando... A lo mejor dice... Jaja... Mi puto padre... Mi personaje es reírse justamente de la gente... Jaja... Jaja... Bueno... Entonces... Vamos a comer... Deja la partida tal y como está bebé... Si... Nos la tocamos... Nos la tocamos... Nos silenciamos y vamos para allá... Ahora... Ahora volvemos perro... Mucha piensa... Venga... Voy a peceros... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vale. Gracias. Vale. Gracias. Vale. Gracias. Vale. 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 No, 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 no. Gracias por ver el video. Ahora aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.